¡Suscríbete! ¿Le hicieron dos goles nomás? Está bien, pero las críticas y a veces la pesadez en redes sociales los jugadores la sienten, son humanos. De hecho, los abuelos de Arias que optó por jugar por Chile, cantó el himno nacional, merece todo el respeto de los interchilenos, digamos, él le prometió a su abuelo, Temuquén, se reiteró, que iba a jugar por la selección y ahí está, está defendiendo, y no tiene la culpa de nada, él no es la sombra de nadie, lo eligieron, está ahí, tratando de ser lo mejor posible y que se dediquen a apoyar, exactamente. Los cheques se abastan, no sacan dos veces campeón, no hay nada que conocer, pero lamentablemente no está, y el que está, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, y vamos adelante, aguante Arias, vamos con todo. Pero también hay que hacer un trabajo psicológico para que entiendan que la vida no se juega en las redes sociales, o sea, el mundo real es muy distinto, donde no están ocultos aquellos que quieren tirar cosas negativas, los que dan la cara, siempre, nosotros sentimos admiración por nuestros jugadores, los apoyamos y damos la cara, pero lo que ocurre en las redes sociales es un fenómeno muy puntual y los jugadores tienen que saber que la vida no se está decidiendo ahí, y el psicólogo de la selección también les tiene que hacer entender eso. Pero él explicó que lo que más le dolía era que lo dijo, la familia las leía, eso es lo que le dolía. Ese es el punto. Ese es el punto, que hay niños, hay papás que leen eso y ya entendamos de una vez por todas. Muchos de nosotros podemos tirar un comentario acá, nosotros, yo no soy nadie en el fútbol, pero tiro un comentario que no le gusta a alguien y me reputean en Twitter. ¿Para qué, compadre? ¿Para qué? Dediquémonos a apoyar, a tirar buena onda a la selección y a dar la vuelta.